¡Suscríbete al canal! 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 No me ha salido muy bien. No pasa nada. Es un poco caótico hasta que te acostumbras. Yo... Ya estoy acostumbrado. Bueno. Quería enseñaros qué pasa si... Si no controláis bien la gravedad, pues que... ...os pegáis un leñazo interesante. Dusty o Rusty se llamaba el gato. Que bueno. Es bastante chulo. El gatito. Tienes buen aspecto, reina de la gravedad. Gracias. Es hora de dar una vuelta por la ciudad. Por cierto, este personaje también es uno de los personajes que se incluyeron en un DLC de PlayStation. De hecho, ya a Kat la conocí en ese juego. Pero bueno. Tengo el Gravity Rush de la PlayStation Vita desde... Yo diría desde que conseguí la PlayStation Vita. Y he de decir... Que la fluidez... No era mala en PlayStation Vita, pero... Habéis visto? Le he pegado un golpe a los globos y se ha nido, tío. Juego mola. Pero he de decir que la cámara que esté tan cerca no me convence todavía. Pero bueno. Tuedes acostumbrarse. Pero... Uy. Ah, bueno. Los Nevis son los malos. Podemos atacarles así o... Con ataques gravitatorios. ¿Cómo son ataques gravitatorios? Bueno. Esto. Suelen ser bastante más potentes. Pulsar círculo para atraer objetos cercanos a un campo estático. Luego podrás lanzárselo a tus enemigos. Si apuntas a un enemigo con la retícula de referencia al centro de la pantalla, aparecerá un círculo de segmento azul. En el punto débil de tu enemigo. Si pulsas círculo cuando el círculo es visible, lanzarás los objetos a ese punto débil. Vale. Este... Este, ¿cómo se llama? Este poder... Lo conseguimos... A medida que avanzamos en la historia en el Gravity Rush 1. Oh, ¿qué es lo que se llama? No, 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 no. Me he caído como si hubiese graveado. Eso se explica que no vuela la... Así se explica que Kat no vuela, sino que controla la gravedad como a ella le sale del... Pues eso, ve ahí. El puto pájaro tocando los huevos. Para variar. Es Bogo. No me acuerdo quién era Bogo. Creo que ese de ahí es Bogo. Si hablo con él, quizás me levante el ánimo. Quién sabe, puede que me invita a otro a brocheta de lao. De lao y de torcido también, no te jodas. Chisto. Dirígete al muelle. La verdad es que... Lo que es moverte de un lado al otro... No se te hace pesado por el simple hecho de que, como vas volando entre comillas... Tienes que estar ahí. He debido de perder la cuenta. Seis, siete, ocho, nueve... ¡Espera! ¡Ahora hay más? ¡Es imposible! ¡Eh! Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Esa es tu mamá? ¿Esa no es la mina en la que me dejé los cuernos en recolectar? Tras todo mi duro trabajo quiero saber a dónde te la llevas. Eso es lo último que necesitaba. Igual si pudiera contar una última vez... Yo... ¡Bogo! ¡Bogo Sun! ¿Por qué tardas tanto tiempo? Oh, solo voy a repasar la entrega una última vez. Acabo en un pispás, lo juro. Más te vale. Si llegas tarde, hay muchos mercaderes dispuestos a ocupar tu lugar. Por supuesto. Igual Bogo este es un personaje de Gravity Rush 2. Porque este a mí no me suena. De Gravity Rush 1. ¿Cómo se ha podido perder qué? Pues... Vale, si prometo de perder el secreto, vale. Episodio adicional. El cargamento prohibido. ¿Has perdido el cargamento? Pero si hoy es el día de la entrega. Oh, no. Si alguien se entera de lo que tengo almacenado ahí... Espera. ¿Qué tenías ahí almacenado? Bueno, nada especial. Por favor, tienes que ayudarme a recuperar esas cajas. He oído que hay gente problemática merodeando por aquí. Seguro que han sido ellos. ¿La gente problemática de qué clase? De la que trae problemas. Como ese tipo de ahí. ¡Pues venga, vamos a perseguirle! Bueno... Ya os digo yo que... Si... Probáis el juego, el Gravity Rush 1. Y el 2, obviamente. Eh... Obviamente, en este no es como el NieR. O sea, aquí sí que os recomiendo... Que juguéis al 1 antes. Y veros el anime, la serie de televisión que van a echar a partir del 26 de diciembre. No sé si será un capítulo o qué. No sé. El emblema del león es el cargamento de Bogo. He venido para recuperar lo que nos has robado. ¿Eres esbirro de Bogo o algo así? Algo así, si es necesario. Espera, ¿qué huele? Es... ¡Es asqueroso! ¿Eh? ¿Pero qué demonios es eso? Los navi... Tocándolo de las narices también. ¡No! El R2 evasión, ¿no? Los que habéis visto la... ¡Uy! ¡Qué leches me están dando! Ese ataque es más evitar. Patada de gravedad. Curse R1 para flotar en el aire. Apunta al enemigo con la retícula de referencia. Aparecerá un círculo del seguimiento. Luego un curso cuadro para hacer la patada de gravedad. Puede resultar difícil que las patadas de gravedad golpeen a enemigos rápidos. Así que calcula la patada para cuando se despliegue. No están quietos. No hay ningún problema. ¿Esto se ha lanzado con el...? ¿El cual se ha lanzado aquí? ¿El cual se ha lanzado aquí? ¿El cual se ha lanzado aquí? ¿El círculo, ¿verdad? ¡Eh! Vale, vale, vale. ¡Toma! 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 ¡Oh, oh! ¡Ataque especial! Bueno, este es otro de los ataques especiales que consigues, si no recuerdo mal, en Gravity Rush 1, que en el Gravity Rush 2 lo conserva. Que esto es lo que me gusta, que Kat conserve las habilidades que poseía en el Gravity Rush 1. Bueno, los puntos débiles suelen ser los... Lo que brilla, las partes que brillan. Para este tipo de enemigos, puede valer varias cosas. Lanzar los objetos, como estoy haciendo yo. O simplemente, si queréis darle un golpe más fuerte, esto, pero os deja más expuestos. La mina que da. Como habéis podido comprobar. Tenéis que pegarle un golpe y largaros a otra zona muchas de las veces. ¡Uff! La cosa es que yo no creía que... Yo no recordaba en la PSD que este ataque estuviese tan roto. Aunque conseguí encontrar el cargamento desaparecido de Bogo, los Nevis lo destruyeron cuando luché contra ellos. Su aparición junto al cargamento de Bogo era demasiado casual y un presagio de lo que sucedería más adelante. Y gracias por jugar. Hasta pronto. Bueno, pues... Parece ser que esta es la demo de Gravity Rush 2. Así que nada. Se me ha hecho corta. Muy corta. Hubiese puesto... Alguna misioncilla más... O lo que fuese. Bueno, igual. Espérate. Vamos a ver si... Dándole al modo experto es alguna otra misión, alguna otra historia, etc. Voy a mirar. Si es lo mismo, pues... Nada. Lo quito. Es lo mismo, así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Favoritos. Suscribiros. Comentad lo que queráis. Compartid nuestros videos. Si nos ha gustado. Con vuestros amigos y familiares. Sinos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo... Lo que os he dicho. Mmm... Gravity Rush es uno de los mejores. Si no el mejor. Exclusivo de PlayStation Vita, eh. Que también lo tenéis en la PlayStation 4. Si no tenéis PlayStation Vita. Y yo os recomiendo muchísimo... Eh... Que... Que lo juguéis. Es... Es original. Es... La historia... No es que sea la séptima maravilla del mundo. Pero no es mala. Es... Es... A mí me gustó bastante la verdad. Tiene un... Un esto de habilidades. Un... Joder. Lo diré. Un árbol. No es un árbol. Pero, bueno. Es... Un sistema de habilidades por niveles. Muchas de las habilidades. Por ejemplo, los... Los ataques especiales y todo eso. Los iréis consiguiendo a... A medida que avanzáis en la historia. Hay... Misiones secundarias. No sé si había. Pero creo que... Había desafíos. Por ejemplo. Ir del punto A al punto B. Usando tus poderes gravitacionales. Etcétera. Etcétera. También había cosas que recoger. Si no recuerdo mal. Y bueno. Eso. Eh... Ya os digo yo que... Adoptaros un poco a lo de la... Gravedad. Es... Complicado al principio. Pero... Pero luego al final te lo pasas en grande. Cuando... Lo... Lo dominas un poco. Y bueno. Nada. Eso. Eh... Para mí tiene el Gravity Rush 1. Para mí. Si tuviese que ponerle una nota. Sería un 9, 9 y medio. Una cosilla así. Y... Eh... Seguramente lo encontraréis barato. Porque ya hace... Varios... Varios años que salieron. No sé si salió el año pasado. O hace dos años. Pero... Pero... Y además. Al ser un remaster. Lo tendréis baratito. Sobre todo si... Si lo tenéis para PS Vita. De hecho yo me hice con él. Por 10 euros. O mucho. No fue... No fue caro. La verdad. Y... Está hecho por... Japan Studio. Un estudio. Un estudio. De... Desarrollo de juegos. Interno. De Playstation. Creo que... De hecho creo que... Japan Studio. Es la... Evolución. No la evolución. Es como se llama ahora. Sony Computer Entertainment. Creadores por ejemplo. De... Ape Escape. O de... Medieval. O Medieval. Como queráis llamarlo. Eh... Creo eh. No sé. No estoy muy seguro. Tendría que mirarlo. Pero creo que... Creo que sí es así. Y bueno nada. Eh... Me voy cayendo ya. Porque ven ahí... En fin. Eh... Me ha gustado la demo. Pero se me ha hecho muy corta. Es lo que yo esperaba de Gravity Class 2. Gravity Class 1. Pero mejor. Por lo que yo he visto. Y bueno nada. Eso. Sed felices. Y hasta otra.